Ahora les voy a enseñar Grandes tu Fidelidad, otra de nuestras canciones de nuestra nueva producción, Himnos. Esta canción está en Do Mayor y dice así. Tu compasión y bondad nunca fallan, ni por los siglos el mismo serás. Aquí hemos hecho algunos acordes particulares, uno de ellos es Do con bajo en Mi, es igual a Do, pero tocamos la sexta cuerda. Otro es Re Mayor, aunque estamos en Do, hacemos un préstamo modal, Re Mayor. Y otro de estos acordes es Do con bajo en Sol, que es así. Y el coro dice así. En el coro agregamos un acorde más, que es la siete. Para pasar a Re menor. Eso es todo, toda la parte armónica de esta canción. Grandes tu Fidelidad. Bendiciones.